Estamos hablando de una historia, he leído, ya hablo de WASH en el 65. Grupos como los Black Panthers surgieron porque la policía mataba a los negros. No surgieron porque fueran gente muy iluminada y creían en el marxismo. Ni siquiera sabían lo que era el marxismo, pero ante el hecho de que comunidades enteras de ciudadanos americanos, ojo, la Constitución de los Estados Unidos prevé la autodefensa como principio social o prevé la propia Constitución. Y termino mi argumento. Hay una historia en el sentido de que la agresión no es porque yo no creo que debamos proteger a la ciudadanía porque son negros. Pero cuando Donald Trump hace eso, el mensaje es claro. Vamos a incrementar, no vamos a cuestionar lo que ha pasado. Vamos a pasar página, sigamos hasta que sean los próximos disturbios. Yo me acuerdo, además tú te acuerdas, en el año 92 con Rodney King, lo que pasó en Los Ángeles. En Rodney King, el conductor, sí. Vinieron los demócratas y no hicieron nada, no es un problema de demócratas. Vino Clinton después de Bush. Y Clinton y su mujer fueron los que sacaron la ley de tres faltas. Cada cierto tiempo hay un incidente. Todos los días hay incidente. Bueno, sí, sí, pero cada cierto tiempo tiene el relieve internacional. Porque ahora hay móviles, pero Clinton, un demócrata y su mujer, fueron los que sacaron la ley de las tres faltas cadena perpetua. No fueron los que llaman de la derecha, fueron Clinton. No fueron los republicanos. No fueron los republicanos. Tres faltas, una falta mínima, tres de ellas cadena perpetua. Por eso hay muchos negros y hispanos en las cárceles. O sea, eso hay que explicarlo para que la gente entienda. Nadie discute el origen racial del conflicto. Pero está al servicio de un poder. Y lo que estamos hablando es la instrumentalización que se está haciendo del mismo. El problema, el problema.